Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo 10 años de realtor. Tenemos esta casa para la venta. Esta casa tiene un garaje doble en un cuarto de H. Un garaje doble en un cuarto de H. Es una casa muy bonita de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Aquí tenemos la cocina, aquí tenemos la lavadora y la secadora. Aquí tenemos la lavadora, aquí está la lavadora, el cuarto de lavado. Aquí tenemos la cocina, con la plato, con humedera, con bucadones, bucadones. Esta es la sala de acomodos. El coadón tiene muy linda de cerámica, muy valgosa. Esta es la muy bonita. Aquí está la nai y el cuarto de H. Aquí tenemos la que se ha medido. Aquí tenemos un cuarto de H. Aquí hay muchos cuadrados en la parte de atrás. Aquí hay muchos cuadrados que necesitan la lavadora. Esta es una lavadora y cerrada para tomar el grito, como se necesita. Y al cerrar, aquí tenemos la salatura de la cocina. Siempre es musulina. Con productos, con productos, con productos, con productos, con productos. Aquí tenemos un trozo de ropa. Esta es la fila principal. Luego tiene un pancho principal y tiene un trozo gigantesco. Aquí está el clóset. Este es el clóset grande. Aquí tenemos el baño principal de la pieza principal. Este es el baño. El primer baño. Para que esté la primera pieza y el primer baño. No, pero está muy bonita la casa. Porque dicen que se queja que está muy bonita la casa. Está el segundo baño. Está bonita, bonita, bonita. Este es el segundo baño. Este es el segundo baño. Este es el baño social. Este es el baño social. Y esta es la tisera pieza. Esta casa se está pidiendo 138 mil dólares. Son tres cuartos, dos baños, dos garajes y 1.700 pies cuadrados. Esta casa la podemos financiar por el mismo dueño con 50 mil dólares. Y con 40 mil dólares. Ya 40 mil dólares. Y está pagando 850 en cuenta mensual. Tres cuartos, dos baños, dos garajes y 1.700 pies cuadrados. En la parte de atrás de la casa aquí estamos viendo en un cuarto de acre. Y puede hacer una piscina. Puede hacer una piscina. Aquí hay una piscina prejuvencia. Para construir una piscina estelana y cerrada. En la parte de atrás. Esta casa tiene agua propia. Tiene el pozo de agua propia. Tiene su propia agua. Solo hay que pagar agua. Solamente paga la luz. Esta casa es una casa muy nueva. Es una casa del 2007. 1.600 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos baños. Su garaje tiene agua propia. Está en un cuarto de acre. Se puede financiar por el dueño. O si usted la compra financiada por un banco. Le puede quedar una cuenta de 700. A 750 mensuales durante 30 años. Esta es la planta de tratamiento del agua. La planta de tratamiento del agua. Y esta es la de la planta de tratamiento del agua. Y esta es la de la planta de tratamiento del agua. Y esta es la de la planta de tratamiento del agua. Esta es la casa del Frente. Tiene el parqueadero para los carros. Y se puede parquear un descarro. Y se puede parquear la fuerza.